Ya lo decíamos, ha sido la noticia del día que ha dado y ha generado muchísimas especulaciones. El Fiscal General de la República confirmó que las investigaciones revelan que el sacerdote español Antonio Rodríguez introdujo teléfonos celulares y otros objetos prohibidos en los penales de Izalco, en el departamento de Sonsonate y Cojutepeque, en Cuscatlán. El Fiscal General Luis Martínez explicó que el padre Toño es acusado de dos delitos y dijo que él mantenía contacto con un líder de la pandilla 18 del oriente del país. Son tres casos que tenemos comprobados de introducción de objetos ilícitos al penal por parte del señor Toño Rodríguez y además de su comportamiento y de favorecer y colaborar con estas pandillas criminales. Estaba introduciendo objetos en el penal de Cojutepeque y en el penal de Izalco. El funcionario explicó que esta captura no está relacionada a la investigación que se lleva en el caso de la tregua entre pandillas. Estamos hablando de un traidor a la sociedad al colaborar con delincuentes terroristas que extorsionan y asesinan. Nosotros no somos ni hacemos juicios políticos, aquí lo que seguimos son juicios criminales y estamos llevando a la justicia a una persona que tiene que ser responsable por los hechos que ha cometido. En esta conferencia las autoridades fiscales informaron que se han detenido en otros procedimientos a dos jueces de un tribunal especializado y sus respectivos suplentes. Dos fiscales, 12 policías de la División Antinarcóticos, entre otros que son parte de una red de narcotraficantes que tenían conexiones desde Colombia hasta Estados Unidos. En el caso en particular tenemos a dos fiscales, uno de ellos de nombre Patricia María Hernández Hernández y también tenemos al licenciado Salvador Ruiz Pérez, son dos de los fiscales e incluso hay algunos exfiscales también que han sido detenidos y otros que también están por detenerse. El de mayor jerarquía es el jefe de la sección antinarcóticos de San Miguel, de la Policía Nacional Civil. Esta persona junto a siete elementos policiales más de la misma sección antinarcóticos han sido detenidos. El fiscal general señaló que pedirán a la Corte Suprema de Justicia el proceso de antejuicio contra los jueces del Oriente que supuestamente favorecieron en 53 casos de distintos delitos a los miembros de la red de narcotraficantes. Contra Enrique Alberto Beltrán, juez especializado de sentencia de San Miguel, contra José Rodolfo Castillo, juez suplente especializado de sentencia también de San Miguel y contra el juez especializado Jorge González Guzmán, también de San Miguel. Al parecer la estructura de presuntos criminales capturados en el oriente del país tienen vínculos con el crimen organizado y estarían vinculados con 17 homicidios. Walter Morán para Tele2.